continuamos señoras y señores continuamos en tu canal de youtube Hermes Ramírez H deseándoles mucha pero mucha buena vibra señoras y señores nacidos y nacidas en el signo de Pisces wow hay mucha envidia a tu entorno hay mucha envidia a tu entorno hay mucha envidia a tu entorno esta carta dice que hay mucha envidia a tu entorno pero hay mucha riqueza que va a llegar hay mucha riqueza que va a llegar veo dinero veo bienestar veo fortuna veo prosperidad veo viaje ten mucho cuidado alguien te quiere quitar un dinero ten mucho cuidado alguien te quiere quitar un dinero tienes que empezar a votar cosas viejas hay una persona muy cercana a ti que no le aporta nada positivo a tu vida tienes que empezar a delegar funciones no todo lo puedes hacer tú deja de comer tanto dulce el azúcar te está haciendo daño alguien muy cercano te va a revelar una gran verdad vas a vivir vas a vivir una situación familiar que te va a traer mucha alegría vas a vivir una situación familiar que te va a traer mucha paz que te va a traer mucha tranquilidad veo dinero veo dinero veo dinero vas a hacer un negocio que te va a traer mucho dinero un negocio que te va a traer bienestar piscis veo dinero estás preocupado preocupada por tus estudios por tu crecimiento profesional vas a tener un adversario poderoso alguien quiere tratar de quitarte tu trabajo veo que hay una fuerza espiritual que te va a dar la estabilidad que tanto quieres vas a invertir en la construcción de una propiedad hay un embarazo que viene en camino hay un embarazo que viene en camino para ser abuelo abuela tío tía tarde o temprano vas a tener la estabilidad que tanto te mereces tarde o temprano vas a tener la estabilidad que tanto te mereces hay una persona que te va a dar un apoyo económico debes ahorrar guardar dinero vas a necesitar un préstamo para invertir en un negocio de tu vida vas a necesitar un préstamo para invertir en un negocio de tu vida Dios va a poner en tu camino a alguien muy especial a alguien muy especial vas a comenzar un romance inesperado vas a terminar una relación laboral que no te conviene vas a tener un encuentro inesperado con una persona que no te cae bien aquí habla de que te van a ofrecer un empleo vas a pasar más tiempo con tu familia tiene que pasar más tiempo con tu familia tiene que pasar más tiempo con tu familia vas a ser preparativo para un viaje a tierras lejanas vas a lograr un proyecto de vida alguien pueda alguien pueda que te propicie te haga una propuesta de negocios pero muy dudosa pero muy dudosa aquí vas a sentir la manifestación de un muerto que te habla vas a sentir la manifestación de un muerto que te habla vas a sentir la manifestación de un muerto que te habla en la parte de tu salud oros espadas nunca dejes de atenderte hoy y mañana cuidado con dolencia de colon dolencia de estómago flatulencia gases problemas de distensión abdominal o algo que te cause problemas hasta de halitosis mucho cuidado en la salud con lo que comas con lo que comas comida pesada no comas tan pesado de noche tómate las cosas con calma en la parte de la salud siempre tus exámenes médicos a tiempo en la parte económica tremenda negociación vas a hacer tremendo negocio vas a hacer pero no hables de tus proyectos no hable de tus planes no hable de tus logros no hable de tu de tus triunfos a nivel económico ahorra guarda dinero para tu vejez ahorra guarda dinero para tu vejez guarda dinero para tu vejez veo negocio veo dinero veo una interesante propuesta de negocios en la parte laboral te vas a convertir en socio o socia de una persona que cree en ti hay alguien que tiene fe en ti hay una persona que tiene fe en ti en tu trabajo no tienes empleo te va a salir una propuesta de trabajo donde tú vas a convertirte en el empleado del mes o la empleada del mes pero es algo maravilloso espectacular que te va a traer bienestar en tu vida en la parte laboral comienzas un proyecto profesional que te va a traer mucha alegría veamos en el amor copas el emperador aquí te está diciendo mira tú estás casado casada pero sientes que tu matrimonio va por mal camino o tú estás casado casada pero sientes que hay algo que no está normal en tu matrimonio tú estás casado casada pero sientes que hay algo que falta en tu matrimonio hace falta algo en tu matrimonio la templanza el emperador la justicia te vas a preocupar por un asunto de pareja vas a saber algo vas a descubrir algo soltero vas a conocer a alguien que está comprometido comprometida te va a gustar la persona no vas a querer tener nada con ella con él pero por cosa de la vida sucede lo inesperado o lo que no debería suceder copas copas cuidado te enamoras de alguien que vaya a jugar con tus sentimientos si te enamoras pierdes divorciado o divorciada vas a cobrar un dinero te van a pagar un dinero vas a recibir un dinero vas a cobrar un dinero te van a entregar un dinero es un dinero que tú lo vas a invertir en un negocio muy productivo para ti te separas de tu familia te alejas de tu familia buscas un nuevo rumbo con tu familia buscas un nuevo rumbo con tu familia primer decanato del signo de piscis espada con papeles copas consúltate porque hay momentos que tú sientes como una perturbación extraña que no es normal tú sientes a veces que hay personas que no te apoyan que no te ayudan harás un viaje vas a firmar un contrato vas a revisar unos documentos legales segundo decanato de piscis sentirás una presencia extraña en la puerta de tu casa algo te preocupa o te causa suspicacia algo te mueve la fibra del alma del corazón los enamorados vas a recibir un dinero te van a entregar un dinero vas a cobrar un dinero pero hay una suerte que viene de la calle hay una suerte que viene de la calle una suerte que te va a traer mucho bienestar una suerte que te va a traer mucha tranquilidad vas a soñar con un difunto tercer decanato vas a enfrentarte a una persona de poder oros vas a tener dinero te va a llegar un dinero para poder saldar una deuda que tienes para cumplir con tus objetivos personales te va a llegar una oferta de trabajo que no vas a despreciar algo va a cambiar tu vida algo va a mejorar tu vida señoras y señores este ha sido el análisis de hoy espero que haya sido de su agrado espero que hayan aprendido que estén aprendiendo que dios me lo bendiga abrazo fuerte y muchas bendiciones para ustedes muchas gracias gracias